Bueno, estamos aquí en el vacunatorio, bueno, recién se vacunaron, ¿siempre convencida de la vacunación? Tuve mis dudas, sí, tuve mis dudas, lo pensé mucho, me aconsejaban de distintas formas, unos sí, otros no. Yo tranqui, 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 tomé decisiones propias, personales mías, por mis nietos, por mi hijo, por mi familia, por la gente que me rodea y por ver si con esto, todos colaborando un poquito, podemos lograr zafar de esto, que a esta altura es un calvario que estamos viviendo, y más ya que no tenemos 30 años, nos afecta mucho más el encierro, la privacidad de mucha gente, las reuniones familiares, que no veo a mis nietos, que mi hijo lo veo cada tanto, digo, son muchas cosas en común, entonces reflexionás, te ponés a pensar y reflexionás que es positivo, es muy positivo. ¿Cuál era la duda que tenías? Me basaba en escuchar muchos infectólogos, muchos infectólogos miraban los canales de televisión, incluso canal 8, a las 8 de la noche en punto, a ver las informaciones que había del doctor Atilio, que te fueron los comentarios, escuchaban todo, entonces yo me grababa todo, el día menos pensado, mi hijo incluso me preguntó, ¿te vacunaste? No, ¿te vas a vacunar? No sé, pero yo ya tenía la fecha cuando él me preguntó, y bueno, decidí, el 9 de abril saqué la fecha, el 13 de abril me vacuné, y ya estoy con la segunda dosis, y cumplí, espero que esto sirva de una experiencia, digo, que uno nueva que uno ha vivido, y esperemos que con la vacuna empecemos a vivir la nueva experiencia de una realidad, con un país limpio, con un país en el cual nos podamos sentir libres, no relajarnos, seguir los mismos protocolos, seguir los mismos, porque te puede volver, porque hay un montón de cosas que nos han explicado, y bueno, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que estamos protegidos por la vacuna. Bueno, usted también ya se vacunó, tiene la primera dosis, me decía. La primera dosis, ahora la segunda, el 31 de mayo, desde que mi sobrina me dijo, tía, agendate, ya le dije, sí, 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 enseguida que me agendara, porque vio la edad que uno tiene, y no puede salir a ningún lado, no puede ir a la casa de la familia, y usted vive encerrada, yo vivo solita, y bueno, y está todo. Ahora con la vacuna, bueno, la posibilidad de poder salir nuevamente, y bueno, si se genera una inmunización general, bueno, poder retomar más la normalidad. Claro, sí, con la segunda ya uno está más precavida de poder ir a algún lado, qué sé yo, con la familia de uno más, mi sobrina, qué sé yo, qué es lo que tengo ahora.